Patricia Bullrich, la educación y la seguridad Patricia Bullrich, la humedad, ayuda a ser Muy buenas noches mis queridos amigos, ¿qué tal? ¿cómo están todos? Bueno, ustedes vieron que Buenos Aires está realmente conmocionada por el tema de las próximas elecciones y apuesto a los políticos, como podríamos decir, un poco loquitos Bueno, tal es el caso de la señora Patricia Bullrich a quien hemos visto en la noche de Buenos Aires de boliche en boliche al frente de la Bullrich Band Bueno, lo cierto es que ellos dicen que hacen una especie de mezcla de rock, samba, rap, chacarera, soul, cumbia, etc Aquí la tenemos para Lifton de Noticias, muchísimo antes que para la MTV, a la señora Patricia Bullrich Es una forma nueva, pero el twist no es nuevo, ¿no? Expresa profundamente lo que nosotros queremos plantear Bueno, los músicos aportan lo que saben y eso me parece muy valioso Yo ya me siento como rara acá, ¿no? Como sapo de otro pozo A mí me parece una cosa de locos Y a propósito de esta insólita incursión político-mosical algunos rockeros de la escena local decidieron sacarle tajada al asunto Bueno, tal es el caso de Fabi Cantillo quien, pese a todo, niega cualquier tipo de parentesco con la Bullrich No es por mi prima, por eso estoy Si no, no estoy No es porque sea de la familia De verdad Patricia y yo jugamos desde que somos así Como si fuéramos hermanas, primas, hermanas Creo que esta gente hace política de verdad Sí, señor Para que la corrupción deje de ser un impuesto legal Por la justicia, la educación y la seguridad Por la justicia, la educación y la seguridad Bueno, los jóvenes tienen estas costumbres, ¿no? Medio rápido Gracias por ver el camino Gracias por ver el camino Bueno, todo el camino Bueno, todo el camino ¿No es tan grande Gracias.